Espérame Espérame, no te vayas sin mí, quiero hacerte feliz, vida mía Espérame, no me dejes así, que no ves que sin ti me moriría Quédate un poquito más, que no ves que si te vas, me quedo triste Solo un poco, nada más, la felicidad sin ti, sé que no existe Espérame, porque si tú te vas, no podré soportar tu despedida Espérame, quiero entregarte mi amor, quiero que seamos los dos, toda la vida Quédate un poquito más, que no ves que si te vas, me quedo triste Solo un poco, nada más, la felicidad sin ti, sé que no existe Espérame, porque si tú te vas, no podré soportar tu despedida Espérame, quiero entregarte mi amor, quiero que seamos los dos, toda la vida Espérame Espérame Gracias por ver el video.